Señoras y señores, lo que ustedes estaban pidiendo El orgullo de Apure De San Rafael de Tamay que llegó a Guayana Aquí está Pitico Pitico Castillo Lo Amarillo de la Yema ¡Buenos días, Puerto Hernás! Y de aquí pa'lante El monte de orégano ¡No quiero whisky chimbo! ¡Mi novia pa' jugar! ¡Dónde está la gente de Ciudad Guayana! ¡La juventud, las mujeres, las mujeres! ¡La juventud, los estudiantes, los universitarios! ¡Los hombres que mandan guarampo! ¡Los paisanos de Apure, dónde están los apureños por ahí, vale! ¡Salud! ¡Vamos a echarnos un palo de caña! ¡Salud! ¡Vamos a echarnos un palo de caña! ¡Vamos a echarnos un palo de caña! ¡Vamos a echarnos un palo de caña! En una barra de un bar, sin motivo de brindar Tomé la copa en la mano, envuelto en mi soledad Prisionero en la desdicha, fingiendo alguna sonrisa Tal vez para no llorar En una barra de un bar, sin motivo de brindar Tomé la copa en la mano, envuelto en mi soledad Prisionero en la desdicha, fingiendo alguna sonrisa Tal vez para no llorar Pensaba en lo que tenía, en lo que hoy ya no tengo Y que nunca volverá Aferrado a los recuerdos, añorando tiempos viejos de tanta felicidad Esos momentos felices, de tan bonitos matices, que se quedaron atrás Quisiera retrocederlos, para vivirlos de nuevo, por toda una eternidad ¡Buenos días, ciudad de Guayana! ¿Y dónde están los que se portan bien? Una huya, los que se portan bien Es que todos nos portamos bien Lo que pasa es que nunca falta un pajú y un chismoso echándonos grama Jerónimo Pidela José La gente de Maracaibo, ¿dónde está la gente de Maracaibo? Doctora ¿Cómo la están pasando? Saludos, saludos, Tibiera Saludos a la mamá de Andy ¡Guaya! Con el corazón herido, le pregunto a mi destino ¿Cuánto queda de camino para llegar al final? Porque este dolor atroz, me ha partido el pecho en dos Que ya no puedo aguantar Con el corazón herido, me pregunto a mi destino ¿Cuánto queda de camino para llegar al final? Porque este dolor atroz, me ha partido el pecho en dos Que ya no puedo aguantar El fantasma del pasado, hoy se me ha reflejado En mi copa de cristal Me está matando por dentro Ya no tengo sentimientos Ni fuerza de voluntad Deambulando a la deriva Voy de cantina en cantina No he parado de tomar No le echen la culpa a nadie Aquí no hay ningún culpable Fui yo el que se portó mal Ahora Ángel Montoya La gente de Bocarauquita Himalaya Himalaya sea José Cuando uno quiere Y no quieren a uno Cuando uno quiere y no quiere a uno ¿Qué provoca? Lo que provoca es beber Y hoy vamos a beber Y hoy vamos a beber Hasta que no Hasta que no nos conozcamos ¿Para qué voy a mentir? Si lo sabe todo el mundo ¡Vámonos Kenoa! ¿Para qué voy a mentir? Se ha caído en lo profundo De un abismo sin salida Por amarte a ti, mujer ¿Para qué voy a mentir? Que te quise, que te quise Pero hoy siempre te voy a querer ¿Para qué voy a mentir? Se ha caído en lo profundo De un abismo sin salida Por amarte a ti, mujer Y mi deseo de ver Entregarme casi a diario Cuando miro el calendario Mis ojos buscan el día Malaya sea Se marchó la vida mía Se fue lo que más quería Aquella tarde de mayo Me dejó solo en el llano Lleno de melancolía Malaya sea Se marchó la vida mía Se fue lo que más quería Aquella tarde de mayo Me dejó solo en el llano Lleno de melancolía Malaya sea, ciudad guayana Mira, ¿dónde están los cumpleaños? Mira, ¿dónde están los cumpleaños? ¿Dónde están la gente? ¡De moralla! ¿Dónde están los cumpleaños? Los cumpleaños Bueno, ¿dónde están los cumpleaños? ¿Dónde están los cumpleaños? Vamos a echarle un palo de caraño ¿Vale? ¿Para qué voy a mentir? Si todo el mundo lo sabe Que ya no soy ni la sombra Del hombre que un día fue ¿Para qué voy a mentir? Si mi vida es un desastre En mis obras tú dejaste De cariño Mi vida es así Mirarme en la campechana A contemplar la mañana Y el camino ya perdido Cual ella sea Esa mujer no la olvido Por ella cuánto he sufrido Desde aquel atardecer Si tú has sido la mujer A quien yo más he querido Cual ella sea Esa mujer no la olvido Por ella cuánto he sufrido Desde aquel atardecer Si tú has sido la mujer A quien yo más he querido O mala ya sea Esa mujer no la olvido Por ella cuánto he sufrido Desde aquel atardecer ¡Sacio! Si ella ha sido la mujer A quien yo más A quien yo más he querido ¡Buenos días! Bueno, buenos días ¿Cómo lo están pasando? ¡Mano! ¡Qué pasó, Choro Choro! ¡Mano, mano! ¡Choro Choro Marín! ¡Saldarte, hermano! ¡Mano, de nuevo! Y aquí vamos a amanecer Compadre ¡Mano, y la viña! Por eso entendiste esto De nuevo volví a creer ¡Arriba, mi culo! Pero esta vez, compadrito Lo que yo creía bonito Fue pa' causarme un dolor De nuevo volví a creer ¡Vámonos, Guayana! Pero esta vez, compadrito Lo que yo creía bonito Fue pa' causarme un dolor ¡Ay, ay, 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 ay! Porque la mujer que amaba Se fue sin decirme nada Sin darme una explicación ¡Talalalai! Ese día de su partida Sentí que mi pobre vida Había perdido el valor Con razón leo en la prensa De que uno se pega un tiro Que otro toma gran monzón Otro se guita de un palo Por la desesperación De no poder retener Así un pimpollo importó Yo sé que el dolor es fuerte Pero no le estoy razón Para que no me nací Esa vendría en la sesión Lo que sí me quedó claro Y llegué a la conclusión De que un guayabo no mata Pero perría el corazón Puerto Ardás Aguardiente que se va a la paz No están a mujeres solteras Las que no tienen muchachos chiquitos Ni perrito que les lata Con esa de qué voy a hablar Bueno, yo saludo Yo voy a dar un respeto A las casadas A las comprometidas A las encurruñadas Yo tengo el mío aporreado Por el morado Tuve que ir al doctor ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo? Me dijo, mire, vitico No se le haya solución Yo tengo el mío aporreado Por el morado ¿Qué le dijo? El doctor que le dijo Me dijo, mire, vitico Esa vaina en la científico No se le haya solución Ay, 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 si quieres Esa es la rutina Busqué un arco, una cantina Y un litro de venta 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 Con el pecho dolorido Y una gran preocupación Me dejaré la receta Quizás sea la solución Busqué un arco, una cantina Me sumergía en el alcohol Pero si le soy sincero, vaya de una decepción Porque me he rascado mil veces y tengo el mismo dolor Guayabón así es malvado, con pincha de la traición De los chinos y las mentiras, de celos y el desamor Te voy a sentar una tela, bolita maltratadora Para tratar de echar por tierra el orgullo de un valor Y hoy están los bailadores de Joropo Les canta el negro, los visticos, orgullosos en rap baileños De cantar música criolla, no se me quita el empeño Cantar en la pata un garrón, el paso lleva cuando es pequeño Hoy soy feliz porque veo hecho realidad de mi sueño De presentencia de indio, de estatura muy pequeño De las reglas de amar, quien quiera se las enseño Me reto y se lo aclaré a la hija de un huariqueño Que soy como el taro chifre, que es la que brisco el empeño Y hoy está la gente del huarico Y hoy está la gente de Monadas La gente de Anzuétegui La gente de Sucre, del Tamacuro La gente de Amazonas, Amazonas, mis paisanos de Apure La gente que vino de Caracas, de Maracay, de Valencia Y hoy está la gente de Bolívar Ciudad Guayana Como me crié en Cañafíndola, soy un cañafistoleño Si me quiero un caballo y una vaca se la ordeño Yo recorrí en casi todo mi lindallano apureño Desde la boca era un chita, hasta de llanos veteños Siempre ando de buen amor, todo el tiempo ando ruseño De los caballos me gustan, negro y ruso marmoleño Una vez me fui a vivir para el pueblo caraqueño Pero que vaina Guayana no hay como los espureños Y los espero por Apure El Sebala, Santa, en Achagua Octubre, San Rabajé Septiembre, Cunaviche Y el 19 de marzo, por el Orza Una, dos O me agacho Háganle la vuelta, háganle la vuelta Háganle la vuelta Este es el soba para las mujeres con cariño Bueno, un saludo El regalo de mis hermanos fue una entrada para ahorita cantar Paso la botella Compro la botella más costosa Pero, sin embargo, hasta esta hora llega Y mismo, más o menos, feliz cumpleaños, con cariño Y irse con cariño Este verso va para las mujeres y para las cumpleañeras Mujeres De las mujeres me gusta se arreglen uñas y cabello Cuando se trata de amarlas me pongo más halagüeño Ando buscando una patra cerrera pero sin dueño Pa' cuando la vea ponerle un freno mantecaleño Hoy me recuerdo, clarito, en esos tiempos aquellos Que me manda ya un daily por el pelo sancuaneño Me dieron cuarenta boles, eso me parece un sueño Y gracias te doy, Guayana, para apoyar este pureño Gracias, Guayana Viejo con real Es muchacho Y si no lo hemos oído, escúchenlo Se lo dedico con cariño a todos Porque todos van pa' viejo Claro, el que no agarra consejo Ay, yo tengo cuarenta y pico, doctora Por eso es que lo hice Las muchachas de mi pueblo Me tienen el gorro lleno Que yo ya no les doy nota que me estoy poniendo viejo Se rían y me mamán gallo Que se me arrugó el pellejo Y que si creo que es mentira Que me mire en un espejo Yo tengo cuarenta y pico Esa es mi edad, no la niego Pero si por mis cumpleaños se me achica el compañero A fuerza de vitaminas y pastillas me emparejo Eso es normal en la vida Por eso no me acomplejo Porque si mi cuerpo fuese Hecho de hierro o acero Me mando a cambiar las piezas Y me pongo como nuevo Ahí le dejo eso ¡Aguayana! Para que vayan pensando Cuando estén joven Cómo hacen para llegar viejos Que no los pasen para el cuarto de los recuerdos Es que uno cree Uno cree que todo el tiempo va a estar joven Uno cree, pero La vida es otra Entonces hay que aprovechar la juventud En vainas productivas Educándote, culturizándote Aprendiendo de la vida lo que es Amando y queriendo más a lo nuestro Y apoyando nuestra cultura Nuestras tradiciones ¡Aguayana, Joséito Abreu! Y le vas a ver Para que escucha al pueblo Pero soy de carne y hueso Así lo quiso el Supremo Y eso será así por años Décadas, siglos, milenios ¿Dónde están los muchachos y las muchachas? Por eso es que a los muchachos De panas les aconsejo Oídos mis muchachos Aprovechen que están jóvenes Y ándenle al tiempo ligero Porque el tiempo es el peor El enemigo que tenemos El enemigo que tenemos Él transcurre día a día Valento pero parejo Y el que se queda dormido Se le echa a buscar al conejo Yo mientras Dios lo permita Trabajo duro y parejo Por tener ganas y arrugas No sufro ni mi complejo Viejo con reales Yo mientras Dios lo permita Yo mientras Dios lo permita Trabajo duro y parejo Por tener ganas y arrugas No sufro ni mi complejo No sufro ni mi complejo Viejo con reales muchachos Limpio es que uno es un pendejo ¿Qué les pareció el tema? Te borraré de mi mente Sé que va a ser muy difícil ¿Dónde está lo que se pusieron Un corazón de concreto? Te sacaré de mi alma Un aplauso para este coro Sé que va a ser muy difícil Y la gente pregunta ¿Cómo hacemos para ponerle Un corazón de concreto? Tenemos que ponernos Un corazón de concreto Obligado ¿Sabe por qué? Porque no podemos sufrir Porque no se lo merece Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres Cuando a ustedes no las quieran Mujeres No lloren No se obstinen No se amarguen No le quemen la ropa No le armen espectáculo En la cara En la calle No le rajuñen la cara Dejen que se vaya Que la que se va No hace falta Y la que llega No estorba Ahora voy con los hombros ¿Dónde están los hombres? Mi pana Los hombres Diz que somos El sexo más fuerte Que el pato No, nosotros Qué fuerte Nada Nosotros somos Más llorones Que María Magdalena ¿Usted quiere ver un hombre Yolando? Dígale No quiero más nada contigo Vete de la casa Ay mi madre Te lo prometo Que esta es la última vez Yo no lo hago más nunca Mi arrodillo Dame la última oportunidad Lo digo porque Lo digo porque Yo no me fui A mí me fueron A mí me fueron Y Por eso voy con los hombres Y hermano Cuando ustedes no lo quieran No se eche a sufrir No se ponga obtuso No la insulte No la maltrate No la golpeque Esa no es hija suya Haga lo que yo hice Póngase Un corazón De concreto Y chao Cheo ¿Dónde está Lo que se va a poner Un corazón de concreto? Yolita ¿Verdad que tenemos Que ponernos un corazón De concreto? Para no andar por ahí Arrinconado Llorando De esquina a esquina Te borraré de mi mente Te sacaré de mi alma Gracias 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 Haga Sé que va a ser Muy difícil No me voy bien Aguántate ahí Te borraré de mi mente Mientras ustedes cantan Yo veo Sé que va a ser Muy difícil Arriba Pero tengo que olvidarte Y en realidad Lo lamento Por mi pobre corazón Hoy mal herido Y desecho Que se ha empeñado En amarte Debí abrumarlo Por eso Porque él fue A quien se empeñó Que te tuviera Precio Pero como el condenado Es órgano De mi cuerpo A de sufrir Yo también Siento los mismos Efectos Si tengo que Trasplantármelo Para matar Este despecho Me lo quito Y me pondré Un corazón De concreto Ciudad Guayana Puerto Ardés Bolívar Venezuela Latinoamérica ¿Y dónde están Los parranderos De Apure? ¿Y los parranderos De Bolívar De Puerto Ardés? Mi hermano Pedrito Gómez Vale Especial de usted Sería Especial Mi hermano Mi hija ¿Cómo está? Saludame Al viejo Pedro Me voy a arrancar Comparte Aguardiente Que se va A la fea Mi parranderos Te apure Si me muero En el trasplante ¿Qué? Que, 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 que Que las flores Que me traigan Oye ese coro Por su red Mi parranderos Te apure A verdad Les agradezco Que, 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 que Que las flores Que me traigan Del Arauca Adentro Y que no me pongan vela Ni una queja Ni un lamento Y si ven a la mujer Que ha ocasionado todo esto No la acose No la juzgue Díganle con sentimiento Que solo por culpa de ella Hoy lo amarillo Está muerto Pero si en casa No muero Te lo pido Padre nuestro Dame fuerza y voluntad Lo mandaste sufrimiento Que no es la primera vez Que me han herido en el pecho Por ellas aunque mal paguen Echen pa' que a un trajo seco Te borraré Debía bromarlo por eso Porque él fue aquel desempeño Ay Que te tuviera precio Pero como el condenado Pero como el condenado Es órgano de mi cuerpo Y por ellas Y por ellas aunque mal paguen Salud Vamos a echarle un palo Que yo no voy a venir De tan lejos aquí Y no echarle un palo Me vamos un trago seco Gracias ¿Y dónde están los enamorados Las enamoradas? ¿Cuántos es correspondido? Yo tengo ese privilegio Y eso que fui yo en tu cusito Picaba de flor en flor Pero corrí con la suerte Me quedé con la mejor ¿Dónde está la mejor? ¿Dónde está la mejor de Puerto Ordaz? ¿De Ciudad Guayana? ¿De Bolívar? Para que vean cómo es Les haré una explicación Es una morena clara Con cuerpo de guitarra Una cara angelical Pectora de escuadro melón Dos ojos que acaramelan Y que brillan más que el sol Bueno, un aplauso para el amor Y caballero, caballero Vamos a ser Te veo bien, hermano Te veo bien Si la tiene al lado Denle la vuelta Véanla a los ojos Denle un besito en la boca Júrele amor eterno Es el día de ratico Y dígale Seré suyo por siempre Eso sí No quiero esposa peorra Ni suegra intrépida Ya está pasando bien Seguro No quiero guabineo No quiero perreo No quiero Y los enamorados Cantarán conmigo Así Cuando seas correspondido Yo tengo ese privilegio Yo lo digo con mucho honor Y eso que fui en tu cocino Y que va de flor en flor Pero corrí con la suerte Me quedé con la mejor Para que vean cómo es Es una morena clara Con cuerpo de guitarro Una cara angelical Véctora la escuelmelón Dos ojos que caramelan Y que brillan Más que el sol Ella me ama Yo la amo Con una inmensa pasión De efectos no se los veo Miritudes tiene a montón Le pido a mi Dios del cielo Que le esté la bendición Para que nunca se acabe Esta bella relación Bolívar Que vive el amor Hombre humano De la vaina familia Y de aquí para lente Es el paquete pendiente De su vaina Yo soy descargador Yo no soy cuidatero Y por la décima vez Volví a amanecer en la calle Mira gordo Gordo Mi tristeza Mi alegría Mi lirio blanco En botón Sabes que soy Parrentero Bebe caña Y cantador Y el egoísmo Y la envidia Reinan en la población Además Todo se acaba Manos La mala intención Los chismos Y los pajú Yo les digo Todo esto Por la sencilla razón Que no va a faltar un día Un lengua larga Bocón Que te diga Que yo soy Jardinero De otra flor Se lo ruego Mi amorcito No se lo creas Por favor De sobra Sabes que eres Mi más bonita ilusión Nacimos tal Para cual Tu miembro Yo tu varón Doña de la vida Mía Nunca me niegues Tu amor Porque el día Que me lo niegues Harás morir A un coleador ¡Hoyera! Que vive el amor Que vive el amor ¡Hermano! Que bajó Choro Choro Más a mano Choro Choro Marí Sal awards De nuevo Y aquí vamos a amanecer Compadre Y las viñas Por eso entendiste esto De nuevo volví a creer ¡Arriba mi culo! Pero esta vez compadrito Lo que yo creía bonito Fue pa' causarme un dolor De nuevo volví a creer ¡Vámonos, Guayana! Pero esta vez compadrito Lo que yo creía bonito Fue pa' causarme un dolor ¡Ay, ay, ay! Porque la mujer que amaba Se fue sin decirme nada Sin darme una explicación ¡Lalalalai! Ese día de su partida Sentí que mi pobre vida Había perdido el valor Con razón leo en la prensa De que uno se pega un tiro Y otra toma gran monzón Otra seguida de un palo Por la desesperación De no poder retener Así un pinpollo en botón Yo sé que el dolor es fuerte Pero no le estoy razón Para que tomen así Esa vendría la decisión Lo que sí me quedó claro Y llegué a la conclusión De que un guayabo no mata Pero perreá el corazón Por tardes Aguardiente que se va a la peor No están las mujeres solteras Las que no tienen muchachos chiquitos Ni perrito que les lata Con esa Con esa de qué voy a hablar Bueno, yo saludo Y me voy a dar un respeto A las casadas A las comprometidas A las encurruñadas ¡A la lenguaya! Yo tengo el mío aporreado Por el morado Tuve que ir al doctor ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo? Me dijo, mire, vitico No se le haya una solución Yo tengo el mío aporreado Por el morado ¿Qué le dijo al doctor? ¿Qué le dijo? Me dijo, mire, vitico Esa vaina en la científico No se le haya una solución Ay, 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 ay Si quieres hacer la rutina Busqué un arco, una cantina Y un litro de venta arroz ¡A la 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 la! Quedé un poco perceptivo Con el pecho dolorido Y una gran preocupación Me dejaré la receta Quizás sea la solución Busqué un arco, una cantina Me sumergía en el alcohol Pero si les soy sincero Vaya de una decepción Porque me he rascado mil veces Y tengo el mismo dolor Guayabón así es malvado Con pinche de la traición De los chinos y las mentiras De los celos y el desamor Te voy a sentar una tela Bonita maltratadora Por tratar de echar por tierra El orgullo de Omar De los celos y el desamor ¡Woohoo! Y ahora están los bailadores de Joropo Le cantan el negro A mi tico orgulloso En el rap baileño De cantar música criolla No se me quita el empeño Cantar en la patungar Me soñaba cuando pequeño Hoy soy feliz Porque veo hecho realidad De mi sueño Con la sentencia de indio De estatura muy pequeño Pero las reglas de amar Quien quiere se les enseño Me reto y se lo aclaré A la hija de un huariqueño Que soy como el taro chifre Que es la que unico Lo empeño ¡Alba! Y hoy está la gente Del Huarico Hoy está la gente De Monadas La gente de Anzuétegui La gente de Sucre Del Tabacuro La gente De Amazona De Amazona Mis paisanos de Apuro La gente que vino De Caracas De Maracay De Valencia Y hoy está la gente De Bolívar Ciudad Guayana Como me escribí en Cañafíndola Soy un cañafíndoleño Se inició un caballo Y una vaca Se la ordeño Yo recorrí En casi toda Mi lindoyano Apureño Desde la boca Era un chita Hasta leñanos Menteños Siempre ando de buen humor Con el tiempo Ando a mi sueño De los caballos Me gustan Negro y ruso Marmoleño Una vez me fui a vivir Para el pueblo caraqueño Pero que vaina Guayana No hay Como los apureños Y los espera por Apure Concebara Santa en Achagua Octubre San Ramajal Septiembre Cunebiche Y el dienor de marzo Por el Orza Una Una Dos O me agacho Dale la vuelta Dáganle la vuelta Dale la vuelta Y este barzo va para las mujeres Este es el barzo va para las mujeres Con cariño Bueno saludo El regalo para mis De mis hermanos Fue una entrada Para ahorita cantar Paso la botella Compre la botella Más costosa Sin embargo Hasta esta hora Llega Y mismo más o menos Feliz cumpleaños Con cariño Y el sin con cariño Este verso va para las mujeres Y para las cumpleañeras Mujeres De las mujeres me gusta Se arreglen uñas y cabello Cuando se trata de amarlas Me pongo más al agueño Ando buscando una patra cerrera Pero sin dueño Pa' cuando la vea Ponerle un freno Mantecaleño Hoy me recuerdo Clarito En esos tiempos aquellos Que mi mamá lleva un baile Por el pueblo sanjuaneño Me dieron 40 bolas Eso me parecía un sueño Y gracias Te doy Guayana Por apoyarte a Pureño Gracias Guayana Compadre Amigo Y hermano Se lo hice a mi amigo Eterno Que ya no está conmigo físicamente Pero yo sé que desde arriba Se preocupa Y habla con Dios Pa' liberarme De muchas cosas Y si le damos ya pasito Magaya mejor Amigo mío fue el Dios Criador de los cielos El padre de las alturas El que te hizo ese llamado Y nosotros en el suelo Lamentamos tu partida Y con dolor te cantamos Cuantos tragos de agua ardiente Cuantas veces parrandeamos Y las 32 del arpa El 4 capacho y bajo Están contando tu ausencia Compadre, amigo y hermano Te no fuiste Loco viejo Vas a sentar a lejano Pero quedando en tus discos Con ellos nos conformamos Se nos fue Carlos Guevara De luto se vistió el llano Hermano Y cuando tú te has enamorado Dile a tu pareja Que no le pare bola a la gente A los chismes Y le suele envidia Dale huella Agapito Esta vez Ganó la envidia Metiéndose Con tijera cortante En nuestras vígidas Cortando de un sas Estelazo de amor Que había secreto Entre mi amadito Secreto De la cruel humanidad Que haya probado No debiste haberle hecho caso A los malvados Que te han dicho Que yo andaba pregonendo Que tenía algo contigo Si tú sabes que en secreto Lo teníamos guardado Y mira que has acabado conmigo Cuando tomaste aquel día La decisión de dejarme Porque no te convenía Sabiendo que en esta vida Yo soy el que más te amo No debiste haberle hecho caso No, no, no ¡Jú, jú, jú! ¡Jú, jú, jú! ¡Jú, jú, 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 jú! Pero que volvieron a su puesto otra vez Dale, Guaya No pierdo las esperanzas No pierdo las esperanzas He perdido las esperanzas Se la pasa en realidad Y no se klai Pero cómo va a olvidarme Si el primero ha sido yo Que le eché una travesía, le solté un lazo de amor Y la llevé paso a paso al corral de la pasión Hoy se encuentra pregóneldo, que la niña se olvidó El consuelo que me queda, es que bastante lloró Ella se fue con el lazo, pero el hierro le quedó ¡Hierro es cría! ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres que les gusta que les den serenatas Las que les gusta que las besen, que las consientan ¡Bianca! Saludos para ti, pero especialmente para tu hija, con cariño Mi vida, dame tus besos, que quiero sentirme preso en tu oquilita A mí una cárcel dulcita, con las celdas de alegría ¿Dónde pasarme los días encerrado en tu sonrisa? ¡Sigo, Bolívar, cándale, Guayana! Mi vida, dame tus besos Aquí no queda nada Hazme una cárcel dulcita, con las celdas de alegría ¿Dónde pasarme los días encerrado en tu sonrisa? Si el tiempo pasa deprisa Dame cadena perpetua Pues quiero quedarme en ti Condéname a ser feliz A tu lado para siempre Ya que nada más la muerte Me separará de ti Si el tiempo pasa deprisa Y mi libertad se acerca Dame cadena perpetua Pues quiero quedarme en ti Condéname a ser feliz A tu lado para siempre Ya que nada más la muerte Me separará de ti Mujeres Y cuando yo estoy con mujeres Se me pone el cuerpo maravilloso Cuando tú no estás conmigo Mujeres bonitas Sueltas, espirosas, lágrimas Pues te quiero con el ingenio Amor querido Como no he querido a nadie Amor de la vida mía Amor de mi vida No vayas a abandonarme Porque sin ti no tendré Más alegría Más alegrías Y después de esta caída No creo poder levantarme Suegra Eres para mí Eres la diva Eres la diva Eres la diva Que me pira en los caldares Te necesito como abril a una llovista Pues tan solo tú me brindas Alivión para mis males Tanto te quiero que vivir Sin ti no puedo Por eso mi amor No te ruego jamás Vayas a olvidarte Esa es la buena hermano A la memoria de Carlos Y tu señora con cariño Pido a Dios en las alturas Que le dé fuerza a su madre A su padre Y sus hermanos A su esposa Y a sus hijos Pa' conterrestar la pena Y ese dolor tan amargo Triste Se quedó a su potra Por el llano relinchando Prisionera de sus besos Está extrañando sus labios Y aquellos ojitos negros Por su ausencia Están llorando Se extraña San Sebastián Valencia te está clamando El oro se acompaña Juan Corto Ordaz y San Fernando Y el chavo llora en silencio La muerte de su hijo Carlos ¡Arma! Y hoy la parranda Hoy la parranda sigue En Ciudad Bolívar Campeonato Nacional Categoría 6 ¡No quiero un falla! Ojitos negros Que tomaron otros rumos Cual vagabundos Que salen a conocer Estoy pendiente Que ellos me están buscando Estoy pensando Que tú no vas a volver Mi corazón se freyora Y se lamenta Y a veces pienso Que se me va a detener Y yo le digo Que el mundo da muchas vueltas Que por supuesto Hay que cumplir con su ley Por culpa de las caricias De una bonita mujer Llorando más a las noches Llorando los días también Se humedecen los ojos Se me estremece la piel Al ver a mi corazón No poderse ni valer Con el paso de los días Mi dolor se hizo más cruel No me sentí alegría Cuando me llegó un papel Pero ella que decía Que yo tenía otro querer Y la alegría de mi pecho Volvió a desaparecer ¡Gracias! Para el que no me conozca Yo soy Vitico Castillo Desde ahora en adelante Considérenme su amigo Que yo cuento con ustedes Y ustedes Cuentan conmigo Porque son muy pocos los amigos Y esta canción es Con cariño para mis amigos Y con cariño para las madres ¡Una huya a las madres de Guayana! Y vale un poquito a Isacu Para decirle algo a este pueblo Tenga real Para que tenga amigo Y quede limpio Para que no lo vea nadie Por eso Escuchen esta canción Son muy pocos los amigos Ay los amigos Tenga lo que es bien seguro Escuchen Padre, madre y el dinero Y buena esposa Esos son amigos de uno Primeramente la madre La madresita Te ama con amor profundo Porque ella adora en sus hijos Y es la mujer Que se preocupa por uno Amigas como una madre En Puerto Ordaz Son difíciles en el mundo Sin embargo hay muchos hijos Que con la madre Tienen un corazón Lo juro Y el que no aplaude No quiere a su mamá Ni a su papá Y el que no quiere a los padres No quiere a nadie Por eso En el mes de las madres En el mes de mayo Quise hacerle este regalo A esta gente De esta parte de Venezuela De esta bonita parte De Venezuela Me dijo un amigo Que está afuera Cuando le dije Voy a Puerto Ordaz Me dijo Baja la tierra más antigua Del mundo Una bulla Para el macizo guayanés Una bulla Para la ciudad guayana Y aquí es donde viene Lo bueno Cuando uno tiene dinero Tiene billete Uno de amigos Se inunda Le sobran las amistades Le jalan bola Le suplican Y le adula Pero si que haya una cárcel O un hospital Casi nadie te saluda Y allí pasas los días Pasas los días Llorando tus amarguras Esperando a tu viejita Si la tienes viva Que te lleve un desayuno Y se lo digo Al pueblo de Puerto Ordaz No hay amor Como el de madre Como ese amor No hay ninguno Viva las madres Y el que la tenga viva Que la cuide Men Viva las madres Viva las madres El que te la es Viva las madres No hay 농 Fitness